Madre abnegada, madre adorada, yo no quisiera que lleve el ocaso de la vida para seguir rindiéndote pleitesía y darte gracias por habernos dado el soplo de la existencia te lo dedican la orquesta folclórica del Perú a Colla ¡Gracias! Y va el saludo musical para los señores Víctor Pimentel Guaifa y esposa Anatolia García de Pimentel Ahí vemos al piano Ángel Pimentel García Bailando, bailando están los hermanos Javier y Ronald Pimentel García ¡Vamos, líder son Rojas Tierra! ¡Si se toca, con alma, vida y corazón, por nuestra tierra, ¡Cauca! Para la señora Irma Arias de Pimentel En Sausatambo Con cariño y amor Para la señora Natalia Crespo de Talancha En Italia De sus hijos con eterna gratitud Así con más fuerza César, Chucky, Yankee y esposa Ahora quinto Por algo César, Chucky, Yankee y esposa